El presidente Luis Abinader tirado a la calle del medio vuelve a la portada el eterno debate sobre los presidentes en campaña. En el fragor de una campaña que comenzó a destiempo y en medio del debate sobre la mezcla de actos oficiales y proselitistas, es preciso contextualizar sobre los límites que establecen las leyes al presidente de la república para inauguración de cañadas, embalses y otras obras en medio del reclamo reeleccionista de cuatro años más y después hablamos. En la ley de régimen electoral se establecen en el capítulo 6 las prohibiciones de los actos estatales y en el párrafo 1 del artículo 210 se señala que se prohíben la realización de marchas, mítines o cualquier tipo de manifestaciones o la presentación de pancartas, letreros o propaganda de cualquier tipo de actos que promueva un candidato. Agarrándose de ahí la oposición está que vota chispa por los actos inaugurales del presidente Luis Abinader y las marchas y caravanas en respaldo a los candidatos municipales oficialistas. El beneficio que está dando el gobierno allí como si él, pero aparte, pero también la vicepresidenta en Santiago con Ulises en una actividad también. Tú no puedes llevar a un candidato a actividades públicas oficiales, ¿entiendes? El caso también de Gloria con la distribución de la tarjeta. En lugares donde hay presencia de eso, camiones del plan social en Cotuí, perdón, en Fantino específicamente, de María Trinidad de Sánchez Ramírez. O sea, esos son hechos que son muy, o sea, son públicos. Entonces, como que no pasa nada. Eso hay que detenerlo. Nosotros estamos solicitándole al Pleno de la Junta Central Electoral, como establece y manda la ley del régimen electoral, que apodere al procurador especializado de los delitos electorales a los fines de que esta instancia judicial de la República Dominicana inicie el debido proceso de investigación y aplica las sanciones correspondientes, tanto al presidente de la República como al Partido Revolucionario Moderno. Mientras el presidente Luis Abinader sigue tan campante como Juancito el Caminador, atribuye esas y otras críticas a la desesperación de la oposición ante la inminente derrota que está al doblar de la esquina. Que están derrotados, que están derrotados en las municipales y que están derrotados también en las presidenciales y que dejen que todo ese apoyo que se tiene, que lo dejen que se manifieste en las dos elecciones, que están sencillamente desesperados. Siempre se ha dicho eso. Es que nunca lo utilizó fui yo. No me lo pudieron demostrar. Ellos sí lo hicieron, por mayor detalle. Bueno, ¿tú conoces algo que Carolina está utilizando del Estado? No, no, aquí no. Y yo tampoco. Siempre se habla pendeja. La oposición tiene que decir eso. Y más leones. Yo soy especialista en este tipo de postres. Para la cúpula empresarial, las denuncias de la oposición a las inauguraciones presidenciales en tiempos de campaña son normales y no ve pecado capital. Todos debemos jugar un gol porque este proceso sea exitoso, como los demás y como el país. Sigamos avanzando y sigamos fortaleciendo nuestra democracia. La integración que tienen los partidos políticos. Siempre ha habido crítica en esa naturaleza en todos los procesos. Lo que tenemos que estar vigilantes como ciudadanos del país de que esas cosas no sucedan y tratar de evitarlo y, si ocurre, denunciarlo a tiempo. Los programas de asistencia social y ayuda comunitaria habituales que se encuentran planificados por el Estado siguen conforme a su planificación, ya que están excluidos de las prohibiciones que hacen las leyes electorales, pero no se pueden aumentar los beneficiarios ni los montos asignados a estos programas. Las inauguraciones que encabeza el presidente de la República están prohibidas solo 60 días antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, la oposición exige al mandatario Luis Abinader y a todas las demás autoridades del gobierno central, así como de las alcaldías, abstenerse de realizar actividades de esta naturaleza, pese a que la población necesite esas obras. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez.